La agencia de noticias Andes asistió al lanzamiento del festival de comida ecuatoriana Mesabe, realizado este martes 28 de abril en el centro de artes contemporáneo ubicado en Quito, capital ecuatoriana. Será el 18 al 21 del próximo mes de junio, cuando los mejores platillos de la gastronomía ecuatoriana se junten en un solo evento, donde los comensales serán los principales jueces. Su principal organizador, Ricardo Dueñas, resaltó la necesidad de este festival, que pretende realizarse anualmente. Esta iniciativa nace con el afán de recoger la identidad nacional culinaria gastronómica desde todos los sitios del Ecuador para toda la gente del Ecuador. Es una iniciativa que ya se viene practicando en otros países. Nosotros hemos creído conveniente que exista una trazabilidad para saber cuáles son los productos con los que se cocina ancestralmente en el Ecuador. Durante el evento, cinco diferentes representantes de huecas de todo el país ofrecieron sus muestras en sus kioscos a los asistentes. Uno de los chefs, proveniente de Tulcán, nos enseñó el hornado, plato que participará en el festival. Monte, papa, hornado y lechuga. Y el juguito que le da el toque típico al hornado. Por su lado, la maestra de cocina, María Jacome, nos mostró en qué consiste el típico jugo llamado el levantamuerto, capaz de llenar de energía instantánea a cualquiera que la pruebe. Hacemos el levantamuerto, que es en zanahoria, en malta o en leche. El levantamuerto tiene nuez, ciruelas, aguacate, borojó, huevo de colonizas, garrubina y cola granulada. Ese es el levantamuerto desde el especial del palacio del jugo. Silvia Huoma nos presentó los dulces llamados pristiños. Nuestro objetivo es rescatar todas las golosinas de antes. Aquí tenemos pristiños, es una masa que tiene harina, huevos, mantequilla. Y lo especial de esta masa es que tiene anís también y se sirve con miel de panela y limón. Una delegación de profesionales gastronómicos capacitó a las 45 huecas a nivel sanitario y de procedimiento, provenientes de 22 ciudades de todo el Ecuador, para satisfacer los paladares de los más de 40 mil asistentes que se espera degusten más de 100 platos ecuatorianos en el Festival Me Sabe. Una tradicional música ecuatoriana amenizó a los comensales que disfrutaron principalmente del rico plato de Corvina y Hornado. Muy rico. Es fantástico. Crocante el cuero, el mote, todo en su punto. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Fresquito, muy rico. Realmente muy bueno. Recomendado. Durante sus cuatro días, los asistentes podrán votar a través de la aplicación de nombre La Hueca, ya disponible en teléfonos inteligentes, quienes decidirán cuáles serán las tres mejores huecas de la primera edición del Festival de Junio. Me Sabe contará con la participación de profesionales y catedráticos culinarios, con la intención de incentivar a la investigación y desarrollo de la gastronomía ecuatoriana a nivel nacional e internacional. Víctor Vergara, para la Agencia de Noticias Andes, Quito, Ecuador. ¿Cómo están? ¿Qué tal el plato? Está riquísimo. Está riquísimo. Está riquísimo. Está riquísimo. Está riquísimo. Está riquísimo.